Hola a todos, aquí que hemos presion comentando y estamos en Need for Speed World una vez más en una carrera multijugador, ahora no hace falta entrenar como en el anterior vídeo y esta gente, todo el mundo del coche en color blanco y nada mi intención es ganar por fin algún día de esto y todo el mundo sabe que este va a ser el día cuando yo juego solo me salen partidas de todo tipo, a lo mejor alguna gano, quizá pierdo la mayoría en este segundo factor pero bueno, mi intención es ganar, hasta que no suba un vídeo ganando porque me parece super fuerte que en los dos gameplays que he subido ninguno le he ganado, ni siquiera contra la máquina me parece aún más humillante pero bueno, a ver este chaval un Silvia vale, venga, vamos la prueba empieza, vale, ya está y hay gente que en el anterior gameplay de Need for Speed World no le quedó claro exactamente porque lo de la capturadora, lo de la How Pass, el sorteo bueno, les voy a explicar a ver esta salida seguro que esta la gano bueno, contra un R8 no se como van a ir las cosas hemos empezado con buen pie, ¿no? vale, 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 R8 es atrás bueno, bueno, bueno esto parece una carrera de demolición vale, si lo de la capturadora, lo de la How Pass, a ver si mientras hablo gano pues fuimos, CoolGraph y yo al stand de How Pass, a Dream Pass y nos metimos en un sorteo para la que ha capturado la nueva HWPB, la 2 Gaming Edition, que no se cual es la diferencia entre la normal pero mira y vamos a utilizar un poquito de esto tío, creo que por algo lo tenemos y... veinticinco en cincuenta polonia, llevo la mitad no me lo creo tío vamos a utilizar esto ahora o sea, quiero ganar, pues me voy a fastidiar y en vez de quedar segundo o primero que era la intención, pues no, voy a quedar último nada, y además ahora he chafado un coche no me lo creo tío, que voy a perder voy a perder voy a perder no, bueno, 64% completado que va, voy a perder nada, nada, pues eh, avise tener carrera doble lo acabo de decidir ahora, si pierdo y carrera doble eh, doble carrera, eh, vídeo doble de largo hasta que no gane, eh, no voy a dejar de subir gameplay a ver, si quiero ir subiendo otras cosas pero hasta que no gane, no voy a dejar de subir gameplay en el Need for Speed Wall vale, 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 vale vamos a pillar el reboot no, ya no gano, ya no gano, ya no gano si me sale eso es que ya he perdido no tío, no se me ponen los dos delante, flipo, o sea, flipo con la gente paso, paso de utilizar el nitro porque tampoco voy a ganar y lo voy a malgastar quería ganar, pues primero, último, o sea, no sé, lo mismo mira, logro, o sea, a ver lo que me dan pero es cierto, ya tengo dos millones de euros ¿cómo pasa el tiempo, tío? no sé cómo pasa el dinero, mejor dicho eh, a ver cuánto dinero 11.500 euros tú bien eh, ya no quiero correr de nuevo no, no puedo quitarlo de alguna manera o sea, sí que quiero correr de nuevo pero no este circuito bueno, pues mientras, mientras esto se pasa eh, os cuento nada, pues eso, nos fuimos al stand eh, dijimos que queríamos participar nos tocó el número, aquel que era 139, a mí el 140 y le tocó al número 98 pero... a ver, ¿esto qué es? reclamar, recompensar ¿os imagináis que son... tubo de neón o algo así? ahora estamos en el aire, pues entonces la gente va a ver el coche por abajo lo más normal es que fuese neón ¿os imagináis? bueno, pues no se imagináis porque no carga ¿qué es? toma, es lo que yo quería en verdad sí que va más mierda para el montón eh, y ahora venga carrera doble lo he prometido y vamos a hacerla y si no gano, pues otro gameplay hasta que no se gane lo voy a terminar ¿dónde? ¿dónde es mi pregunta? aquí y... no, fuimos le tocó el número 98 es que estoy todo el rato interrumpiéndome yo solo no me vais a enterar de nada menos aún que en el otro vídeo pero eso, bueno le tocó el número 98 otra vez y... pero bueno eso no es el problema el problema es que nosotros cuando pedimos el... 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 no va así que vamos a probar aquí cuando pedimos el papelito para participar nos fuimos nos lo dieron y luego nos fuimos al stand de Moontaine para meternos en otro sorteo de... de un ordenador de sorteo en sorteo porque luego no tocase nada si voy a correr contra uno de nivel 47 pocas posibilidades hay pero bueno y... hoy de repente el stand de... de Moontaine no estaba muy lejos estaba ahí al lado pero bueno de repente eh... viene un pavo viene un chico y nos dice oye una pregunta os podéis pegar esta frente una frente en la que ponía I love how pass que si reúno cuatro personas eh... me la dan gratis y nos sentó tan mal en ese mismo momento que decidimos pues pues no decidimos decir que no y ahora pues me arrepiento ¿sabes? porque tampoco quiero ser mala gente pero... pero en el momento nos sentó muy mal y pasamos porque a ver si me dices si me dices que tienes que reunir a... de veinte o treinta personas cuarenta y pegarles eso en la frente va a ser más difícil uff casi es que además yo cuando salgo tengo un power up no sé exactamente lo que es que hace que que dure cuatro cuatro segundos más la buena sal o sea el nitro de la salida vale 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 hay posibilidades vamos a utilizar esto no me lo... o sea... que asco de gente tío he mirado para abajo para mirar donde está el botón del nitro y de repente veo que estoy... me han empujado bueno eso y... tenían que reunir a cuatro personas en un sitio donde habrá al menos cinco mil y... es que es... es que es muy fácil o sea si tienes que reunir a veinte o a treinta aún te digo vale tiene su propia dificultad porque tienes que hacer que alguien quiera venir en un sitio eh... donde hay mucha gente que nadie se te pierda por el camino pero en un sitio donde hay cinco mil personas lo menos metidas no creo que... que sea un problema reunir a cuatro personas es como decirle oye una pregunta ¿quieres una capturadora? es que te la doy o sea... más o menos es lo mismo ¿no? porque reunir... repito, reunir a cuatro personas allí era muy fácil y bueno con esto creo que las dudas las he aclarado o sea realmente si nosotros hubiésemos ido dos minutos más tarde ¿Qué haces? que tío que asco me da esta gente tío es que esta gente hable que matarla eh y ya está y por esto las pocas posibilidades que tiene de ganar pues... pues adiós y encima lo peor de todo es que a lo mejor me ha ganado y si lo creerá que lo tiene merecido ¿sabes? que es lo peor cabrón lo he adelantado que decir que me he dado o que no yo digo que sí en esta curva además en esta curva va a venir a darme mira me meto por aquí no puedo toma venga va por lo menos segundo que esta vez he vuelto a no ganar o sea me he conocido como perder no me lo creo me cago en todo tío me cago en todo eh o sea será la vez que más me he enfadado en youtube me cago en todo tío en el último momento me ha ganado este y ahora se creerá profesional tío hambre tira el de nivel 47 que ha hecho una patata de carrera pues ya sabéis siguiente gameplay no se de que será probablemente de Need for Speed World otra vez hasta que no gane no voy a parar y bueno pues ya digo con eso supongo que habéis resuelto resuelto vuestras dudas supongo que ahora lo entenderéis mejor o sea me ha quedado todo el vídeo hablando de hola tío tanto se me ha roto bueno con dos millones de euros tampoco me molesta me ha quedado todo el vídeo hablando de de esto y mi intención era pues hablar un poco más de la carrera pero no os preocupéis ahora ya en el siguiente vídeo ya hablaré más de la carrera la Dreamhack ya ha pasado en el año que viene Coolcraft y yo tenemos pensado quedarnos a dormir ya veremos y otra cosa que se me olvidó decir en el vídeo anterior fue que los cristales me tocó también para tenerlos tintados no se nota mucho pero tener cristales tintados cuesta dinero y me tocó en una carrera lo cual estoy bastante orgulloso me gustaría que os haya sido color azul, color amarillo porque se nota más pero bueno es lo de ahí es lo único que tengo que cuesta boost pero no he pagado obviamente y estoy mirando estoy mirando para como poder ya poder grabar vídeos del Black Ops que ya sé que están muy subidos en Youtube pero en mi canal aún no y yo creo que ya toca así que así que ya veré porque lo estoy intentando pero bueno tengo la Xbox un poco apartada y cuando y cuando pueda pues intentaré ya subir los gameplays así que bueno pues ya está ya sabéis que se puede grabar sin capturadora así que tiene sentido lo que digo aunque tengo la capturadora pero no tengo los cables y tengo los cables tengo un ordenador en un lado y tengo la Xbox en otro y no es un ordenador portátil así que no sé que haré pero bueno haré así que si podéis ver otros vídeos dejo de aburriros de aburriros espero que os haya gustado suscribiros, comentar favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo el próximo vídeo probablemente más Word no lo sabemos así que espero que lo veis adiós así que